Yo quiero ser tu hombre, tu hombre, yo quiero hacerte mujer, mujer yo quiero hacerte sentir Yo quiero ser tu hombre, hombre yo quiero hacerte mujer, mujer yo quiero hacerte sentir Amor Yo quiero ser tu hombre, hombre yo quiero hacerte mujer, mujer yo quiero hacerte sentir Ven y tómame, hoy quiero ser tuyo, ven y abrázame, a tu lado quiero estar Ven y tómame, hoy quiero ser tuyo, ven y abrázame, a tu lado quiero estar porque Quiero sentir tu caricia en mi cuerpo, déjame quemarme, tu cuerpo te lo ruego Haz que mi boca refresque tu piel, déjame tu cuerpo crecer Yo quiero ser tu hombre, hombre yo quiero hacerte mujer, mujer yo quiero hacerte sentir Amor Yo quiero ser tu hombre, hombre yo quiero hacerte mujer, mujer yo quiero hacerte sentir Soy soñada, baby Yo quiero ser tu hombre, hombre yo quiero hacerte mujer, mujer yo quiero hacerte sentir Amor Yo quiero ser tu hombre, hombre yo quiero hacerte mujer, mujer yo quiero hacerte sentir Sentí tu calor en mi cama con pasión, desnudarte y tocarte mientras hacemos el amor Besarte suavemente conectando en nuestras mentes y al oído susurrarte esta canción Hola bebé yo soy soñada, ¿qué es lo que quiero hacer? Hola bebé como estas? yo quiero verte Amor Amor